Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube que está cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es realmente un honor tener con nosotros al Dr. Rafael Vizquérdega. Él actualmente es director del posgrado de Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona. Lleva ya años, doctor, entiendo, investigando y poniendo a la práctica sobre la educación emocional. Dentro de sus múltiples publicaciones se destacan, por ejemplo, los libros de Psicopedagogía de las Emociones, Educación Emocional y Bienestar, que es justo el tema que vamos a tratar hoy, y el último que tiene relación con este tema, que es Universo de las Emociones. Doctor, bienvenido, un placer estar con usted. Muchas gracias. Doctor, antes de empezar a meternos propiamente en el tema, me gustaría un recorrido sobre las definiciones de lo que es la emoción, cómo entendemos la emoción. Al final es un término que manejamos cotidianamente, muchas veces indiscriminadamente. Para usted, ¿qué es la emoción? Y con ello, ¿qué sería entonces una educación emocional? Una emoción es una respuesta compleja de organismo. Entrar a analizar las emociones es analizar la complejidad. Una emoción se experimenta a través de respuestas neurofisiológicas. Cuando experimentamos una emoción, sentimos taquicardia, sudoración, rumor, temblor en las piernas, mariposas en los estómagos, y por lo tanto, muchas veces lo sentimos entre el cuello y el estómago. Es una respuesta del organismo, porque a veces pensamos que una emoción es una entelequia inmaterial, y esto es lo primero que refleja las emociones. Después, una emoción se expresa de forma comportamental. El comportamiento, nuestra cara, refleja nuestras emociones, lo que hacemos, cómo nos movemos. Sobre todo porque alrededor de la boca tenemos 23 músculos que conectan directamente con los centros de procesamiento de las emociones en el cerebro. Y esto hace que nuestra cara, sobre todo alrededor de la boca y también las puntas de los ojos, refleje nuestras emociones. Además, nosotros podemos tomar conciencia de nuestras emociones. Es decir, pues siento miedo, siento tristeza, siento angustia, o siento alegría, o siento amor, o me siento con pleno gozo, satisfacción, plenitud, armonía, paz interior, etc. Cuando tomamos conciencia de nuestras emociones con la participación de la voluntad, podemos alargarlas o acortarlas. Y fijémonos la diferencia que tiene alargar miedo, ira y tristeza, o acortar esto y a cambio alargar aceptación, empatía, compasión, amor, plenitud, florecer, atención plena, gozo, etc. Emociones positivas que nosotros conscientemente hacemos consciente del bienestar y lo alargamos un poco con la participación de la voluntad. Todo esto además se activa a partir de lo que es la valoración que estamos haciendo continuamente de los estímulos que llegan a nuestros sentidos, que es como se activan las emociones. Como ya vemos que aquí hay una cierta complejidad. Sí, son múltiples factores los que intervienen. Múltiples factores, exactamente. Entiendo entonces que este tomar conciencia de los indicadores fisiológicos que provocan las emociones en nosotros sería el primer paso para poder controlar nuestras emociones. Exactamente. Para poder, decía usted, alargar o un poquito reducir la durabilidad de nuestras emociones. Así es. Una vez que ya hacemos conciencia de lo que está pasando en nuestro organismo, ¿qué viene para poder seguir educando nuestra emoción? Primero tomamos conciencia. Conciencia. Después… Regulación de las emociones. Ya. La regulación supone un cambio en la experiencia. Hay que buscar un momento apropiado para este cambio porque la persona puede sentirse muy triste y hay que respetar esta tristeza. Necesita un tiempo. Pero no podemos quedar anclados en la tristeza ante toda la vida, cosa que me dices ha pasado. Entonces, la regulación es un cambio en la experiencia emocional a partir de la conciencia que estoy experimentando, a partir de la convicción de que me conviene cambiarla para mi propio bienestar y para el bienestar de las personas que me rodean y con la participación de la voluntad introducimos cambios en nuestra percepción, en nuestra vivencia emocional. 1 n